Buenos días, viernes 10 de febrero de 2023. El presidente Arce en el acto por los 242 años de la revolución de Oruro, destacó logros y avances de su gestión en materia económica productiva y anunció millonarios proyectos. Querido pueblo orureño, estamos avanzando a paso firme en la industrialización con sustitución de importaciones a partir del aprovechamiento de las enormes capacidades y potenciales productivas que tiene nuestro país. Por lo cual, venimos invirtiendo alrededor de 117 millones de bolivianos en diferentes proyectos en el departamento de Oruro. Diferentes sectores piden que se respete el estatuto autonómico y que el vicegobernador tome la responsabilidad de gobernar ese departamento debido a la ausencia de Luis Fernando Camacho. Un gobernador que ha salido efectivamente elegido por la mayoría de votos del departamento, un vicegobernador, estamos respetando. Nosotros no vamos a ser infractores de la democracia. Producto de eso es que el vicegobernador que fue electo también, juntamente con el gobernador, que asuma. Que asuma. Yo no sé por qué no le permiten. El anuncio de un posible impuestazo a los salarios fue el detonante del conflicto social que estalló en febrero del 2003, cobrando la vida de más de 30 personas y 200 heridos. 20 años del impuestazo de Gonzalo Sánchez de Lozada. Bolivia está en una encrucijada. Para financiar los fondos de contrapartida necesitamos mayores ingresos. Si gana mil bolivianos, el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos. Si gana 2 mil, 140 bolivianos. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Ante la falta de atención de la gobernación de La Paz a los municipios afectados por las inundaciones, la Brigada Parlamentaria Paseña extendió notas solicitando información sobre los planes de contingencia. También activar lo que es los recursos económicos que ellos tienen y la ayuda que tienen que destinar a este sector, pero nosotros hasta este momento no tenemos el reporte de lo que ellos estuvieran haciendo la colaboración correspondiente a ese sector. Una ex jueza fue aprendida en la ciudad del Alto por un caso de prevaricato, en el cual supuestamente favoreció de manera irregular a un hombre sindicado de tráfico de sustancias controladas. De este caso que se le ha hecho la prevención es propiamente prevaricato. ¿Qué es lo que habría hecho para mí en este caso, doctor? Habría beneficiado a un ciudadano en una acción de libertad, concediendo a la tutela sin tener el respaldo legal para efectivizar esto. Cerca de 400 camiones que se encontraban varados en Perú lograron avanzar hacia Desaguadero. Piden la atención de la aduana de ese país para continuar su ruta. Más de 400 unidades que estaban paradas inhumanamente ya están en Desaguadero, ya hay alimentación, ya pueden asearse los compañeros, ya están en la frontera. Son 400 unidades que han llegado de diferentes lugares que estaban parados, desde Masucruz, de Sicuyane, de Huacuyane, todos están anoche, llegaron a las 10 de la noche en la frontera. En diferentes partes del país, centros de abasto de la ciudad de Comadres, festejaron a los compadres, donde las actividades comenzaron desde el mediodía con una misa al señor de la sentencia, santo devoto de los compadres. Con mariachi siempre, ¿no? La misa de fiesta, servirse un pequeño plato que las comadres preparábamos. Devoción al señor de compadres, es cada año y que todos los mercados que tienen compadres están festejando. Compadres, por favor, hoy día se han portado bien, por algo es que el sol ha salido, quiero que toda esta noche, todo este día no lloren y bueno, pues pasenla lindo. La convocatoria para el paro nacional, hecho el martes por la Central General de Trabajadores del Perú, sigue sumando adhesiones en espera a las movilizaciones que realizaron la pasada jornada en distintos horarios y regiones de todo el país. A pesar de que los devastadores terremotos del 6 de febrero mataron a cientos de sirios y destrozaron infraestructuras críticas, ya maltratadas por la guerra sucia que occidente mantiene desde hace una década contra la nación siria, Estados Unidos se negó a ceder en sus sanciones contra el país, indicó Ned Frey, portavoz del Departamento de Estado.